La gira de especialistas en la cual participé, que hace parte del proyecto Colombia Bio, fue muy importante porque por primera vez pudimos visitar unas colecciones que normalmente no son fáciles de visitar. Así podemos reconocer mucho la diversidad que tenemos en el país. El objetivo en realidad de las colecciones es no solo ser un banco de una bodega de especímenes, sino también que esos especímenes tengan un nombre, que esos especímenes estén identificados a un nivel taxonómico lo más preciso posible. El hecho de incrementar las cifras de especies de insectos en Colombia no es algo trivial, es decir, eso tiene un impacto importantísimo a nivel del mundo. ¿Por qué? Básicamente porque la vida en el planeta reposa sobre los insectos. Los insectos realizan una gran cantidad de funciones en los ecosistemas, de los cuales depende la vida de otros organismos en el planeta. Uno de cada cuatro animales de este planeta es un cucarón, más o menos. Entonces tenemos una cantidad enorme de bichos, principalmente de insectos. Esas especies que están ahí requieren una conservación de los ecosistemas que nosotros hoy en día tenemos en Colombia para que esas especies puedan permanecer en el tiempo. Encontramos muchas especies nuevas para Colombia, o sea, que no han sido descritas formalmente. Las colecciones biológicas son un patrimonio de la nación y tienen una cantidad enorme de información, no solamente sobre cuántas especies tenemos, cuáles son las especies que tenemos, sino información que es importante en términos inclusive de la cura de enfermedades, determinar el impacto que hemos tenido sobre los ecosistemas. Si nosotros hacemos un muy buen ejercicio documentando en campo, como está Expediciones Bio, lo que hay en ciertas zonas de nuestro territorio nacional, podemos tener un panorama más completo que nos va a permitir tomar decisiones en el político más adecuadas para la preservación de esa diversidad y eso va a redundar en un beneficio para el bienestar de todos los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!